...estratégico de convertir a Margarita en un destino de concentración y distribución de turistas hacia Venezuela. Vamos a enfocar aquí todos nuestros esfuerzos para el turismo receptivo, que venga a Margarita, que se asienta en Margarita, que de aquí podamos luego distribuirlo a los distintos destinos del país en el marco de un turismo de calidad mundial, de la mejor calidad que podemos ofrecerle al mundo.